Se está plantando 320, alrededor de 320 árboles en todo lo que es la calle de Bella Unión, que está quedando impecable. La verdad que los vecinos están muy agradecidos del trabajo completo de la Intendencia, tanto de la calle y la combinación con la parte verde, que te diría que el 90% ya me comunicó que se van a hacer cargo, van a mojar los arbolitos y todo lo demás. Pero, una cosa un poco ya repetitiva, ayer plantamos y hoy faltaron cuatro. Es un pedido que nosotros de parte de áreas verdes le hacemos, no precisa que lo hurten, no precisa que lo extraguen, van a la tomatera, se les consigue árboles, no se les cobra, así que todo lo que precisa de un arbolito no precisa sacar de un lugar para llevarlo para otro lado, sino que va a lo que es la tomatera, donde es el vivero municipal, que se les consigue. Lo que enoja, lo que molesta justamente es la actitud. Y sí, fíjate que no llegamos a las 24 horas y ya nos está faltando árbol, la verdad que no está bueno. Y ya te digo, con el respaldo de la gente que está encantada con la parte de arbolización que se va a hacer, ya te digo, hacíanse cargo inclusive de manifestar que van a mojar y que quedemos tranquilos, que es lo fundamental, porque justo viene verano ahora y el árbol es fundamental acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!